No era mi intención. Bueno... Silencio ustedes dos. No tengo todo el día. No hay nada raro en esta misión, ¿o sí? ¿Qué quieres decir? Ah, bueno, ya saben. Fantasmas. ¿Estás bromeando? No me digas que le temes a los espíritus, Naruto. Pues, bueno, un poco. Los demonios y fantasmas son solo tonterías. ¡Ya váyanse y dejen de estar perdiendo el tiempo! Claro, solo díganos adónde y partiremos. El desfiladero Kubisaki. ¿Desfiladero Kubisaki? ¿No significa eso algo como cuello roto? ¡Ay, sabía que estábamos en problemas! ¡Idiota, un ninja no se asusta con cosas como ruidos nocturnos! ¡Ahora largo de mi oficina! Prefiero enfrentarme a los fantasmas. ¡Adiós!